Entre clubes son los que toman la decisión y en este caso no se dio, pero como lo dije siempre, yo estoy muy contento aquí. Si pasaba era una excepción porque es el Barcelona, es un club, si no el más importante, uno de los más importantes del mundo y que era una oportunidad que era complicado decir que no, pero después de ahí el club sabe que yo estoy muy feliz aquí. Siempre le he dicho que me encanta esta ciudad, este equipo, esta liga y que quiero hacer cosas importantes aquí. Ya tuve la fortuna de jugar allá muchos años, de demostrar que era capaz de competir contra los mejores y no tengo nada que mostrar. Obviamente si te venía el Barcelona o Real Madrid son equipos que yo creo que nadie, por más que diga no me encanta el fútbol, hay oportunidades que no se pueden desaprovechar y por eso era, pero si no, yo te digo es complicado encontrar un lugar mejor que estar aquí. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.